Entre lágrimas y desesperación, Fermina Rodríguez, madre de Luis Manuel Rodríguez, acusado de atracar y golpear al vendedor de chulitos, Santiago Eustates López, asegura que su hijo no comete hechos delictivos. Y se le acercó a ese señor, y porque el hijo mío se fue a defender con dos piedras, de una vez le dijo que llevárselo todo, y le dijo, pero yo no te estoy atracando, y fueron a mi propia casa, allá mi mamá enferma, diabética y ciega y de todo, y fueron allá con colines, y el hijo mío tuvo que estar con colines, y le dio un planazo y le dijo, yo no te atracqué a ti, y yo llamé la policía de una vez para que fueran, Rodríguez corroboró la versión de su hijo, y afirman que estos ya arrastraban problemas personales pasados, y que el denunciante amenazaba constantemente al detenido, mientras que afirma tener pruebas de que el querellante sí es un presunto atracador, por lo que pide a las autoridades que hagan justicia. Para NTN, Ileana Durán.